¿Cómo están gente de Youtube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal Bueno, el día de hoy nos encontramos aquí en el Call of Duty Mobile Bueno, el día de hoy básicamente quería traerlos Que era un video de cómo conseguir O sea, el método Que se usa normalmente Para conseguir lo que son las skin rap O sea, farmear la skin de oro, platino y el damasco Bueno, en sí este método es Pues yo sé que la mayor parte De usted lo conoce o hay unos que no lo conocen Y es un método Pues como bien les dije Que es para farmear la skin de oro mucho más fácil Y que consiste básicamente en esto Poner lo que es el punto caliente Y el mapa de De Shinmet Shinmet para sacar lo que son las skins O sea, para hacer lo que son la cantidad De skins de las misiones Como por ejemplo La Taif, creo Por ejemplo En reptil tenemos que Matar 80 enemigos sin accesorios Para Para desbloquear O sea, para liberar esta misión Tenemos lo que es selva Que tenemos que matar a 100 enemigos Con tiro a la cabeza El arena Que tenemos que matar como 300, 400 jugadores Y ya gente Es eso básicamente O sea, este mapa Lo usamos más que todo Para completar estas misiones En los que tenemos que matar Bastantes jugadores Como por ejemplo Sin accesorios Tiro a la cabeza Y entre otras cosas En francotiradores Por ejemplo Yo en este momento Ya he sacado Harto Dos francotiradores En este momento Ando busca el platino En los francotiradores Me faltan como 4 Este, este, este Y este Y ya Pero por ejemplo Este Vamos a ver Este en el cureta Vean, no tengo nada Por ejemplo Tenemos que matar 60 enemigos sin accesorios Para desbloquear El de 35 enemigos Con tiro a la cabeza Este es 80 enemigos Con toglos Asesorios puestos Y pues ese Que tenemos que matar A 350 jugadores Estas misiones Y estas Siempre vamos a hacerla En este mapa En este modo Y este mapa A punto caliente Y en el mapa De Shimpel En este Ahí siempre vamos a completar Todas las misiones Franco Escopetas Y todo Por ejemplo En este momento El video que lo vamos a hacer A continuación Estaba sacando Esta skin Ya pues ya la complete Fue rápido O sea que esta y esta Esta ya la tenía Pero esta era completando Esta En este mapa Vamos a completar Lo que es Siempre he dicho así Las misiones Donde tenemos que hacer Harta skin O sea muchas Y ya en este otro modo Lo que es Primera línea O duelo por equipos Hay que quitar esto obviamente Solo hay que dar Uno seleccionado Primera línea O duelo por equipos Lo que es Uno de estos dos modos En lo personal Yo prefiero Primera línea Y en el mapa De Crossfire Lo que es Si Crossfire Aquí vamos a hacer Lo que son Estas misiones Por ejemplo Habitando En este momento Ando consiguiendo Lo que es Desbloqueando El oro Del NA45 Pero gente Este Franco Me está Sacando esta skin De esta Franco Me está dando Una demencia Porque es una Porquería Este Franco Solo completar Estas tres misiones Acá Fue una locura Y les digo En este mapa Tenemos que completar Lo que son Este Matar 120 enemigos A larga distancia Ya sea con Franco O ya sea con Un fósil de asalto Tenemos que matar A 80 A esa vuelta Matar 80 enemigos A larga distancia Para bloquear Vamos 15 Eso En este mapa Y en este modo Modo de juego Siempre vamos a completar Lo que son Esas misiones Básicamente Esa misión O sea Este mapa Y ese modo de juego Es esa misión Sin nada más que A continuación Dejo unos cuantos Clips De recolectando Ahí las misiones La skill Para conseguir Lo que son Una skin De oro De la siguiente Sarp ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Chamba Vamos por tu familia Chamba Muestra tus bienes Que vea tu hambre ¡Dame chamba! ¡Y te darán el sueldo mínimo! ¡Quiero chamba! Dime que quieres, hazlo salir ¡Llama!